...estar en Ánima, en este patio que la verdad es tan lindo, me parece que no hay ningún otro lugar que tenga este patio interno tan lindo. Estamos con Jimena Sommer, la directora, para que nos cuente un poco y repasar antes que nada, Jimena, que es Ánima porque el público se renueva y no queremos que nadie se lo pierda. Contanos un poco en qué consiste. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, Ánima es una institución educativa, nosotros tenemos una propuesta de bachillerato para jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad social. Entonces en la propuesta nuestra lo que promovemos es que los jóvenes hagan el bachillerato con una nueva modalidad que se llama formación dual, que implica que los jóvenes aprendan trabajando y estudiando en el aula y en la empresa. Entonces un poco esto de la formación dual, que es una modalidad que tiene muchos años en países como Alemania, lo que promueve es esto, que los jóvenes hacen el bachillerato y lo que van aprendiendo lo van aplicando en sus prácticas formativas en empresas formadoras. Ya estamos desde el 2016, tenemos tres generaciones de egresados y bueno, este año inicia una nueva generación y estamos el lunes que viene ya, ya los recibimos con muchas ganas. Está buenísima en realidad esta manera, esta formación dual porque vos también te vas conociendo a vos mismo, vas viendo qué camino te gusta más, lo vas practicando también, no es solamente aprender en la teoría. Exacto, tiene como esto de una vinculación temprana con el mundo del trabajo, entonces promueve que los jóvenes como que se den cuenta el sentido que tiene estudiar y ahí lograr un poco combatir esto de la exerción educativa que tenemos en este ciclo educativo específicamente bien intensificado. También los vincula y genera nuevos modelos, tipo nuevas redes de contacto y eso es bien importante, sobre todo cuando los jóvenes no tienen a veces muchos contactos, entonces bueno, digamos, permite que los jóvenes conozcan otras áreas ocupacionales. Nosotros formamos en lo que es TIC, con un foco en lo que es desarrollo web y también en administración, que es una formación como bien amplia a nivel de procesos, conocen como todos los procesos de negocio, entonces bueno, desde ahí logramos que, digamos, el año pasado tuvimos una evaluación de impacto con muy buenos resultados, entonces los jóvenes logran terminar el bachillerato y logran insertarse en el mundo del trabajo. Eso, yo había leído que tienen un gran porcentaje de inserción laboral después de que terminan el bachillerato. Sí, tenemos alrededor de un 70% de inserción laboral y también lo que tiene es que los jóvenes logran como tener ganas de seguir estudiando, entonces la continuidad educativa después del bachillerato también es muy alta, eso se da porque le ven el sentido de seguir aprendiendo, ¿no? Esto de trabajar aprendiendo, aprender trabajando promueve eso y a su vez como también conviven y empiezan a trabajar en otros ambientes, en las empresas, donde ven que la gente también sigue formándose, eso es contagio, tal cual, y ellos ven que pueden y bueno, ellos mismos van buscando como caminos para seguir formándose, así que bien contentos. Lo importante de contagiarse en un entorno así, porque quizás yo estuve viendo algunos testimonios, algunas historias de los chicos que sacaron adelante sus vidas, que quizás el contexto familiar no era el más favorable, entonces vienen acá, se juntan con otros chicos que tienen ganas de salir adelante, que tienen ganas de aprender, de tener una carrera y es el mejor lugar. Exacto, es esto de que conozcan también como otras áreas ocupacionales, muchas veces capaz que lo que vos decías, en sus entornos, en sus barrios, no conocen otras salidas laborales y bueno, nosotros lo que promovemos en Ánima es generar las condiciones para que ellos saquen adelante todo su potencial, o sea, partimos de esa convicción de que los jóvenes tienen un potencial y cada uno tiene que ir descubriendo cuál es y nosotros como siendo de soporte, generando las condiciones, las redes de contacto, que bueno, que muchos las tenemos capaz que por el lugar donde nacimos y otros no, entonces bueno, eso entendemos que es nuestro rol también generar ese puente y que también es como una modalidad que responde a otras necesidades que tenemos a nivel país, que es tener gente capacitada, sobre todo en el sector de las TIC, que esto es empleo cero, entonces para las empresas también es una oportunidad de empezar a incorporar gente joven y talento que bueno, que capaz que no están viendo y que salen a contratar siempre gente en el exterior y hay talento, hay jóvenes con ganas de salir adelante y bueno, hay que simplemente, nada, abrir esos espacios para que ellos también puedan mostrarse. Esta campaña que lanzaron hace unos meses, Cambia la Forma 2021, ¿de qué trata? Bueno, mirá, Cambia la Forma es una campaña que trabajamos, digamos, todo el año pasado para crearla y la lanzamos ahí a fin de año, o sea que este año tiene como su gran salida y es un concepto que tiene mucho que ver con el espíritu de Ánima, ¿no? Nosotros el año pasado, bueno, somos una ONG y nos financiamos 100% con donaciones y es un gran desafío, el año pasado golpeó a todos y obviamente a las ONG muchísimo porque es difícil salir a pedir donaciones en un año de crisis así y entonces bueno, tuvimos la suerte, la bendición de contar con una publicista que fue Cecilia Dreber que se arrimó voluntariamente y nos ayudó a crear esta campaña donde el espíritu de Cambia la Forma es poder contar que es Ánima, Ánima viene a proponer una forma diferente de aprender, Cambia la forma de aprender, ¿no? Con esto de la formación dual, cambia la forma de enseñar porque no solamente cambia la forma de los jóvenes de aprender, aprender trabajando, trabajar aprendiendo, sino para los profes, para todos los educadores, hasta las empresas de darse cuenta su rol como educadores, ¿no? Que tenemos la capacidad de transmitir conocimiento, de contagiar, entonces desde ahí esto de cambiar la forma de aprender y de enseñar, pero no solamente eso, sino también como cambiar la forma de ver a los jóvenes, ¿no? El lugar donde muchas veces ponemos a los jóvenes y muchas veces donde ponemos a los jóvenes que capaz que no son de nuestro entorno, ¿no? Entonces esto cambia la forma de vernos y que los jóvenes tengan la oportunidad, ¿no? De poder trabajar en empresas que están de alto crecimiento, con gran potencial, es realmente una oportunidad para todos y como país también de crecimiento. Entonces esta campaña lo que busca es sensibilizar, lo que busca es como esto de poder trascender y que podamos todos en la sociedad como decir, bueno, está, cambiemos la forma, cambiemos, y cada uno lo va a sentir diferente, y cambiemos la forma también de colaborar, ¿no? Cambiemos la forma de conocer y de mirar a muchas instituciones como la nuestra, que bueno, que tenemos esta vocación de servicio, digamos, y bueno, un poco la invitación, tenemos una landing page que hicimos específico, que es cambialaforma.ui, que es bien fácil, donde ahí podemos ver un poco testimonios de los jóvenes, ¿no? Que bueno, sí, la verdad que, y además fue todo, fue muy lindo el proceso de construcción, ¿no? De hacerlos parte, de trabajar con ellos, bueno, qué es Ánima para ellos, qué cambió, ¿no? Qué cambiaron ellos, o sea, qué cambios promovió en sus familias, y bueno, desde ahí fue como todo un proceso que hicimos de construcción como colectiva que está bueno, y ahí en la página la gente puede conocer bien Ánima y puede también conocer las formas que tiene de colaborar con nosotros, ¿no? Vos recién comentabas esa frase, ¿no? De cambiar la forma de colaborar. ¿Cómo se puede colaborar con Ánima? Bárbaro. Tenemos diferentes formas de colaborar con Ánima. Nosotros, nuestro gran desafío para este año es presupuestal y como somos de educación, o sea, es los recursos humanos, es nuestro gran presupuesto, entonces tenemos varias formas, medios de recaudación. Tenemos el 0900 que va a aparecer ahí abajo para que puedan llamar y ahí donarnos mensualmente. Cualquier colaboración para nosotros es útil y tenemos también formas de colaborar por transferencia bancaria, por débito automático, red pagos y demás. Y además vamos a estar a lo largo de todo el mes de febrero haciendo diferentes actividades con diferentes marcas en las cuales la gente puede participar y puede también ayudarnos de esa forma. Así que estar atentas, la idea es estar por todos lados. Está buenísimo el trabajo que hacen y la verdad recomiendo mucho ahora cuando puedan que se vayan a ver los testimonios de los alumnos. Son personas que quizás cuando llegaron acá no sabían muy bien lo que estaban buscando, ¿no? Pero que ahora que ya terminaron o que ya están en un lugar trabajando y que tienen mucha aspiración, los ves y es un testimonio totalmente inspirador. Así que recomiendo muchísimo que vean los testimonios y bueno, una vez más, felicitaciones por el trabajo divino. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y bueno, a todos les alentamos a entrar a nuestra web, conocernos y bueno, colaborar y difundir. También contar, eso hace que lleguemos a más personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Por favor, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camila. Gracias, beso grande a los dos. Impecable, ¿eh?